Hola, bienvenidos una vez más a CulturaXPF. Yo soy Nara. Yo soy Micael. Yo soy Fernón. Y yo soy Mako. Hoy vamos a estar haciendo unboxing de Star Wars Smokers Bounty, el tema de Llamo a Espadas, y Marvel Collector Corpse, y el tema Spiderman o Balón de Araña como lo conocemos. Para los que no sepan, estos son unas cajas de un subscription box publicado por Funko, que son los que hacen los muñecos de pop, y tienen los temas de Star Wars y de Marvel, te puedes suscribir todos los meses, te llega a tu casa por correo, y trae diferentes goodies de los temas de la serie, que se haga respectivamente. Así que vamos a empezar con Star Wars Smokers Bounty de Llamas Paras, y nada, a verla a ver. Ok. Como siempre, pues trae su panchito, y su botón. El botón tiene ahí, ¿cómo se mete? Como es en guard. Sí, como es en guard, que es lo de Llamas Paras, los chones que estaban en la entrada. Los guardias. Y tiene su parcha, los guardias, sí. Entonces vamos a ver qué trae adentro. Ok. No, esto es una promoción para el próximo. El próximo es Death Star, así que este va a estar interesando. Y nada, la saca traigo ahí. A ver. Esto. Nice. Tiene un pop de R2D2. Qué bonito. Y este es el R2D2 que servía a los tragos cuando van a al Sarlacc Pit, que tienen a Luke y a Han, que los van a tirar al Sarlacc. Y si Trippio se encuentra alto y le dice, ¿qué tú haces? Sirviendo tu vida. Qué bufiado. Esto es exclusivo. Solamente así nos siguen en el Super Wars Mountain. Está súper nítido. Qué bufiado. Tiene ahí todos sus traquitos y toda la cuestión. Sí, estos siempre son este. Bubble Head. Bubble Head. Super bufiado. Saca la próxima. Y cae el. Rápido, rápido. Ahí sí está. Ahí está. Ahí está. Está en la entrada. Ok. Qué es esto Miguel? Una gorra de C-Trippio. Una gorra de C-Trippio. Es un C-tripio, pero es un C-tripio pop. Sánchez. Este es el programa de etiquette. Esta es la magufia, magufita, chévere. Seguimos con un flush de Boba Fett. Boba Fett. Of course. Tiene que salir Boba Fett. Este es tan grufiado también. Es como si fuera un pop también, pero en pelucha. Tiene el cabezoncito y todos los detalles de la ropa de… el traje mandadorian de Boba Fett. Y con su jetpack y todo. Está súper grufiado también. Siempre trae sus cositas bien cute porque es de Funko Pop. Y lo último, ¿le quieres sacarlo? Esto. ¿Qué es esto? Qué grande. Una taza. Una taza. De Java. De Java. Qué mejor. Esto se ve que es delicado. Vamos a ver. Sí, porque es delicado. Aquí te puede subir bastante café. Qué grufiado. La taza. La taza. La taza. La taza. Llama con la lenguita. Y ves, es bastante grande. Aquí te tomas tu café por la mañana, lo vas a hacer mirando la llama y mira la llama. Pero cuidado que no se te caiga. Así que esas son las cosas que trajo el Smuggler's Bounty. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a ver el... Ok. Ahora vamos a pasar con la caja de Marvel. Sí. El tema de este mes es Palma. Palma. Sí. El botón. Te traes siempre un botón y un palo. Y un palo. Señor Pacho. Señor Pacho. ¿Quién es? De Spiderman. El botón dice Collective Corks. En la margen. 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 Exacto. Y el otro se sale en noviembre así que... Micael. Escoge lo que quiera sacar de la... Uh. Un cómic de Spiderman. En la pub. Ok. Es una variante de Spiderman 16. Siempre me aporta variante. Y es exclusiva también de Marvel Collector Core. Con el Black o el Spiderman. Pero el cómic es el cómic recuento. ¿Qué más? Y nada. Aprovecha ahí. Esto. Es la radio. ¡Ah! Que cool. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué? Un plushie de Spiderman. Es un fabrication. Es un fabrication. Es como si fuera un peluche. En forma de pop. Correcto. Esto es una serie de peluches que tiene Funko. Que también es como los Pops. Son bien cute. Con la cabeza grande y todo. Pero esto sabe que es más... Un poquito más... Verdad? Más elaborado. Más elaborado. Exacto. Esa es una serie que... Esa se consigue en tiendas. El Spiderman no sé si se va a conseguir. Tiendas exclusivos. O exclusivos. Pero ya eso... Tú los ves en un par de... Estos son un poquito mejor calidad. ¿Ves? Aquí te dices High Quality Fabrics y todo esto, ¿sabes? Está súper chulo también. Ok. Ok. Vamos a continuar. Micael. Mira a ver qué más hay aquí. Ok. Un pop de Spiderman. Obviamente. Un pop. Este... No es el de Spiderman. Enséñalo bien. Vamos a abrirlo. Para que lo vean. Ok. Se acaba. Y está haciendo esto. Está haciendo la clásica pose de... Está guapo porque es como si estuviera brincando. Y... Tiene una base. Tiene una base para que lo pongan en la base. Para que lo pongan en la base. Y es un... Bobo Head. Sí, también. Sí, todos los pops de Marvel y Star Wars... Y de Star Wars. Super son Bobo Head. Ahí está. En su pose. En el aire. Bien nítido. Ok. Se ve un fiel porque no muchos vienen así con la base. Exacto. Casi todos vienen como si estuvieran de pie y eso vienen como que en acción. También. ¿Qué más? ¿Qué más queda? Una gorra. Me gusta también una gorra. De pop también. Ah, ok. Es más o menos el mismo estilo. Sí. Son bien semejantes a todos. Y... Porque es de la misma compañía. Que les voy a dar paleta porque no tengo una gorra nueva hace... De que es el mismo estilo. Pero obviamente de cada tema. Pero está bien bonita la gorra de verdad. Sí, sí. Esta parte de arriba es diferente de las normales. Como podemos ver. La caja está llena de arte. Para mí que la voy a poner con él. Exacto. La podemos virar. Y que quede... Sí. Tiene como... Hasta el diseño de los cómics. Sí. Está bien muy bien. Bueno, pues esto fue lo que trajo el Smoker's Bounty y el Marvel Collector Coors. ¿Y nada? ¿Qué fue lo más que te gustó? Ah... De Star Wars que te gustó. De este... Fue... El Artur D2. ¿Y el de Marvel? El de Marvel... El... 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 El de Spider-Man. Sí. Ok. 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 El de Star Wars. El de Star Wars. El pop de Artur D2. Y el pop de Spider-Man. Todo el mundo lo quiere. Sí. Es que está súper niquido. Eh... La tacita yo sé que a mí no la va a gustar para tomarse café. No. No. Así que... Nada. Esto fue lo que trajo el Smoker's Bounty. Para coleccionar. Exacto. Cuéntame lo que usas para tomar. Bueno, esto fue lo que trajo el Smoker's Bounty y lo que trajo el Marvel Collector Coors. Recuerden que pueden seguirnos en CulturaXPR. Nos pueden... Suscríbanse a nuestro canal. Búsquenos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y vayan a nuestra página de CulturaXPR.com para que se mantengan al día con todas las cosas de nuestra cultura. Así que yo soy Fernando. Yo soy Nara. Yo soy Miquel. Y yo soy Mako. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Hoy vamos a estar haciendo un unboxing de... No me acuerdo cómo se llama esto. The Bounty. Ok. Tengo el plan que vengas para. Tienes el Superman ahí. Se te fue el Superman. Ya se te fue el Superman. Ok. ¿Para? Quéß?